El niño se está riendo porque José se ha dormido, la Virgen le hace cosquillas con una rama de lirio. Despierta, José, despierta, que es noche de bullicio y la estrella está alumbrando a los pastores el sitio y vendrán con sus regalos de pan, de queso e higo. Despierta, José, despierta y no seas tan tranquilo, que hay que alumbrar el portal porque el niño está terido y hay que perfumar el portal con hierbabuena y tomillo, que vienen los reyes magos, los pastores ya han venido y sigues adormilado, ausente y con tu ronquido haces temblar el portal. Despierta, José, despierta, despierta de ese vaído, que vamos a celebrar la llegada del Dios niño. Despierta, despierta, despierta de ese vaído, que va a celebrar la llegada del Dios niño. Gracias por ver el video.